Y aquí llega la Wagner Manía, es el movimiento de más espectacularidad, poder y obviamente lo que todo México quiere ver con ustedes el alumno más aventajado de la Wagner Manía, es el último, último gladiador. ¡Oh! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Y muy mal! ¡El tirador de Acuña! ¡Aquí lo tienen! ¡El abandonamigo! ¡A ver qué día vamos, Acuña! ¡Es el grito de este hombre que se consagra en el 2009 por ingresar ya de lleno a la Wagner Manía! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Silver King! ¡Vámonos a Acuña, BTP! ¡Señores y señores! ¡Pongámonos de pie para recibir al rey de la lucha libre! ¡A la máxima figura! ¡Al esplendor de la magia! ¡Un hombre que pertenece genéticamente a lucha libre total! ¡Un hombre que vino a calmar las ansias de la idolatría! ¡El hombre que vino a ratificar! ¡El hombre que vino a ratificar que solamente en México hay un gladiador! ¡Y él es... ¡Magner Doctor! ¡Simplemente... ¡Lati Lover! ¡Está en casa! ¡Y es el más amado! ¡Es... ¡El sexy boy! ¡Lati Lover! ¡The ¡De México para el mundo! ¡La palca! ¡Llegaron los inspectores de mercado! ¡Los que aprietan el cigüeñal! ¡Los que arreglan bujes! ¡Presediendo el camino del caballero! ¡Que busca toda cosa el megacampeonato! ¡Le guste a quien no le guste! ¡De Puerto Rico con amor! ¡El Mesías! ¡Ay, pues! ¡Y el hombre que se peina con adobo y héroe! ¡Es pipián con peróxido! ¡Lucharon! ¡A ganar una caída! ¡Y arriba el Atlante! ¡Este es el momento! ¡Ah, perdóname! ¡Vas, vas! ¡No, se arrancaron con la redoba! ¡Venga, compadre! ¡Miguelo, doctor! ¡Tú eres mi invitado! ¡Gracias, gracias, gentil Jesús Úñiga González! ¡La verdad, Jesús, yo no sé cómo aguántase a tu compadre! ¡Por Dios, es una heroicidad! ¡Heroicidad! ¡Si no me carga! ¡No! ¡No, no, Mande! Aquí tienen ustedes el poder de la Wagner Manía, la polémica que levanta. ¿Cómo te fue en Ciudad Manteo? ¿Dónde andabas? ¡A Cuña! ¡En Ciudad Acuña! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Y te lo mereces, mi querido Arturo Rivera! 48 horas de ida, 72 de regreso, por lo mala persona que eres. No permites hacer que la gente se desarrolle. Mira, si me dices a quién le voy de esta lucha, absolutamente a nadie. Wagner, para mí se me hace tan equis como su hermano Silver. El último gladiador, ya se van para la calle. ¿Te digo qué, qué, doctor? El Mesías. Entonces se la pasa peleando y discutiendo. No, no, la Parca. Ah, pues la Parca también es buena. Ay, Latin Lord, ya. Ahí se las dejo. Ahora le vas a los técnicos, Arturo. No, no, son los que menos. Usted lo escuchó, doctor, dijo. Le voy a la Parca y a Latin Lord. Pero no quiere decir que le... Tú tienes la exclusividad. No, miren, de hecho, yo les iba a dar las gracias. Feliz Año Nuevo. Y que el año que entra les traigan muchos asos tamborileros. Bueno, de manera muebles, amigos, que en la edición anterior, Silver King enfrentó al ídolo de México, la Parca. Llegaron a la avenida Constitución, la avenida Colón. Aquí tienen ustedes el Mesías en problemas a los pies de Wagner. De aquí nos vamos al cierre. De aquí nos vamos a Madero, en donde veremos quién es el próximo megacampeón. Seguirá, doctor Wagner, se lo arrebatará el Mesías. Lo veremos. El tiempo responde todas las dudas. El tiempo cura todas las heridas. Lo malo de tus besos es que crea adicción. ¿Qué idolatría tiene aquí Wagner, eh? No, 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 lo podemos negar tampoco. Aquí en dos partes, eh. Bueno. Oye, pero hay que recordar que su padre aquí hizo toda su carrera, eh. Totalmente. ¿Sí? ¿De doctor o de luchador? De ambos. De ambos e incluso recuerdo que te hizo un ajuste quiropráctico, Rivera, y no te compusiste. No, pues no era doctor, pues cómo va a ser ajuste quiropráctico, nada más era el nombre. Porque el chasis se te había medio pandeado. Ese ya venía de fábrica defectuosa. Ah, tú le estás diciendo defectuosa a mi mamá. ¡Oh, qué nombre! Ah, qué bárbaro, no te miedes. Pobrecita mi jefa. No, no, yo lo dije eso. También que te estimaba. No, 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 compadre, yo no digas eso. Es una mera broma. Estudiante. Aquí tienen otra vez a doctor Wagner con las manos, los pies, las botas, la máscara, la cabeza con todo. Ataca a sus contrincantes y último gladedor proyectado sobre la parca. Están multiplicándose. En lugar de ser tres Wagner maníacos, parecen 16, mi querido doctor Alfonso Mora. Efectivamente, Jesús Zúñiga González. Amables amigos, aquí tienen ustedes a la máxima figura. Hola, Team Lover. Frente al número uno este año, como lo es Wagner. Nadie como él vino a esta empresa para crear los grandes llenos. Y apareció el grupo de animación a favor, Pro Wagner, el velozo tamborilero. ¿Quién les habla? El que tenía la palabra. ¡Ah, caray, qué manera de castigar a la Team Lover! El último gladiador, yo tundiéndolo y miren, miren cómo se ponen. Producto, ya saben de qué, de un estado de cabrito en descomposición. La riñonada estaba infectada. Características de la carrera o el rumbo que tomó la carrera de la Team Lover, bueno, fue alejarse un tanto cuanto de los cuadriláteros porque ingresó al mundo artístico. Pero él no ha dejado de luchar, él no ha dejado de gustar. Y mientras el público aplauda, como Vicente Fernández, él no deja de luchar. Oye, por cierto, de veras nos dio un gusto enorme rápidamente saludar a Rudy Reina. Un exótico de polendas. Sí, cómo no, cómo no. Dios lo cuide mucho tiempo más. ¡Eno! ¡Huye Wagner! ¡Huye Wagner! ¡Huye Rudy Reina! ¡Huye Wagner! Y se van sobre unas distinguidas hijas del peróxido. ¡Véanlas! ¡Cómo sufren! Aquí regresa el último gladiador. Gladiador, Latin Lover. Y la gente grita Wagner, Wagner, mientras que el Mesías le está haciendo tratamiento para quitar la máscara a Silver King. ¿Qué hacen la parca? ¿Qué hace Wagner? Están en las intimidades de esta arena Coliseo. Ya regresan con algunas carteras los dos, con relojes que no son de su propiedad. Lo dejan encargado, pero ya, como buenos técnicos. Bueno, Wagner, ¿qué papel juega? ¿Técnico rudo o ninguno? Es versátil, Suñiga. Tiene una connotación... Flexible. ...apropiada para el momento. La Wagnermania te da la posibilidad, el permiso y la legalidad de expresarte de acuerdo tus signos astrales, Arturo Rivera. Como dicen en Jalisco. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues ahí tenemos al Mesías, que tiene a Wagner a modo. Primero es la parca, le dicen, le cedo el honor. Y Wagner prefiere poner pies en petenera. O sea, vulgo, sáquense de aquí. Mueren los perros malvados que muerden. Sobre todo los de Los Ángeles. Latin lover. Como que trae un tallón en la frente, Latin, ¿no? Producto de, pues quién sabe qué, pero pensamos que de los golpes. ¡Ay, ay, ay! Otro, otro, dice la gente. Y dice Latin, venga, otro, a ver si eres tan machín. Espérame. Uno. Y se lo dio. Y de qué manera, Wagner. No quiere a Latin lover. A ver, ahora voy yo. Y de nueva cuenta. Se aferra a las cuerdas. Dice, otro, otro, pero fuerte. Y Latin resiste el castigo. Otro. Pues, ¿de qué se trata, doctor? Aquí nos vamos a pasar toda la tarde, noche, mañana. ¿De qué se trata? Que tu compadre, señores y señores, está absorto. Contra la enorme calidad, destaca el Reggio Montano, célebre Monterrey, Nuevo León. Una de grandes luchadores, quien nos recuerda a la Tonina Jackson, Jesús Garza Lozano, Jesús. Un hombre que hizo varias películas en las que su personaje era bondadoso, pero al mismo tiempo justiciero. Tú hasta su refresco, o hubo un refresco, una bebida con el nombre de la Tonina Jackson. Y vean ahora también esta patada grande, como las grandes figuras de la lucha. Latin lover conecta a Dr. Wagner. Todavía se da tiempo para humillarlo al público. Le regala su consentimiento. Vaya golpe que se lleva Wagner. No se levanta del todo, pues, fácilmente, Arturo. Mira nada más, anda como pasajero de Acuña a Monclova. Después de ocho horas de viaje, ya ni me acuerdo. No, si te mereces por... hasta los perros reconocen tu maldad, por eso te muerden. Saludos a Monclova, al queridísimo doctor generador de salud. Armandito Castro, vaya derecha a la mandíbula. Armando, ven a atender a Wagner, por Dios, ante el beneplácito de Rivera. ¿Es veterinario? No, no, es ortopedista, traumatólogo. ¿De...? Jefe de la especialidad allá en... ¿En Monclova? Sí, señor. Ah, bueno, pues, felicidades. A ver, a ver, lo peinan, lo peinan. Y lo descuenta primero el Mesías. No se deja su hermanito Silver King. Mal, 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 mal. Féanse en Chamuca. Y llega el último gladiador y entre todos le están bailando la bamba versión Redoba. Ya la parca también sufre. Miren nada más. Ahí está el Piero, ya ven. El Piero está del lado de los Wagner Maníacos. Peróxido con adobo. Debo reconocer que ese peróxido... Mole de pepita. Le ha obnubilado la vista al Piero. Hoy defiende a los Wagner Maníacos, aunque... Pues él va a alegar que el reglamento marca que solo un técnico debe estar en la plataforma. Pero mira, conociendo cómo se las gasta tu compadre con eso de que tiene la asesoría literaria del oso tamborilero. ¡Hace lo que quiera, por Dios! ¡Vámonos! Está pasando el Mesías a Silver King. Golpe de antebrazo. Ahora patadas por la espalda. Muy bien, se pone vivo el último gladiador y empieza a tundir. Y vean a Wagner. Si hubiera a Wagner en la esquina, véanlo cómo gracia Chava Núñez. ¡Cómo goza! Mientras destrozan. Y aquí está la pose clásica de Dr. Wagner. Que negar que es una figura sería como decir que el Atlante no fue el Mundial de Clubes. Oye, ¿mencionaste a Salvador Núñez López? Sí, señor. No me digas. Aquí está, aunque no lo creas. Está en Monterrey. Donde ya se dispone a ir a degustar... ¿Cómo se llama? Pecho de enfermera, digo de ternera, en un restaurante prestigiado de aquí. Una nevería, pozolería, similares y conexos. Bajan al Mesías. ¿Qué le va a hacer Wagner? Toma vuelo, toma vuelo, toma vuelo. ¡Piquete de ojos! ¡Jefes de prensa del mundo unidos! ¡Y cómo sale Wagner! ¿Recuerdas cuánto transmitimos a un gringo loco? ¿Cómo se llamaba aquel oso rubio? ¡Ay, ay, ay! Que bailaba también muy sabroso, doctor. ¿El que vivía en Portland, Oregon? ¿O Portland, Nepantla? ¿O Portland? No, no, no. No se acuerda de... ¡Ay, ay, ay! ¿No era Salomón Grundy? No, no, porque no era rubio. No, no era rubio el que dices. No, ahorita me acuerdo, doctor, pero era genial y así bailaba. El fabuloso Blondy. El fabuloso Blondy, exactamente. Y saludos a la fabulosa Blondy allá en tierra de tapatillas. ¡Saludos, saludos, cuñadita! Una de tantas que tiene el leito. ¡Ay, miren, 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 miren! ¿Qué va a hacer Wagner? Zúñiga, tú lo asesoraste. Vamos a ver si Wagner puede ahora de una vez ponerle un alto al Mesías, porque a lo largo del 2009 se ha cansado el Mesías de perseguirlo para una oportunidad legal, justa y correcta del megacampeonato. Eso se verá en la próxima oportunidad. Nuestro siguiente paso, nuestro siguiente punto específico, que es Ciudad Madero. Dos. Uno, dos, y no sirve de mucho el esfuerzo, gran esfuerzo que hace Mesías para atacar a Wagner, detenerlo y además humillarlo. Está enchambucado Wagner, ¿eh? ¿Mandé? Sí, bueno, además de... ¿Qué hace? ¿Qué hace Wagner? Mantener a raya también a Latin Lover. Proyección, se lleva la patada en el rostro, ahora le responde hacia el Mesías. ¡Ah, qué enganchito arriba, mi doc! ¡Enorme cuando aparece el Conde de Ciudad Acuña, Jesús! Él abandona, amigos, le dicen allá en Ciudad Acuña. Si usted quiere una gira inolvidable, pídasela a la secretaria de Silver King. Él se encargará que sus peores pesadillas se hagan realidad. Arturo River, pregúntenme. Aquí la parca ya está harto de que lo estén molestando. Y mire, mire cómo se va a burlar la parca. Y qué bárbaro, se están haciéndole la burla al saludo de los magnermaníacos. Él y el Mesías, aquí le ponen el pie al King Tours, Silver King Tours. Nosotros, ni todo ni tinaco, en sus peores épocas, nos trataba de esa manera. ¡Ay, ay, ay! En dondequiera que estés, esperamos que el oso tamborilero te haya tendido. Bueno, y es la parca, ahora que primero tiende al de los Tours. Y después, ¡ah, ja, ja! Hace que se equivoquen los hermanos Caín Yabel, versión Región Montana. Va a darle una patada, y qué bien la parca, doctor. Sigue teniendo esa calidad, ese carisma, esa chispa y ese momento para volverlo con la gente de felicidad. Efectivamente, amables amigos, mientras tanto aquí tienen a esta que es el novato del año. El último gladiador, ¡no! La parca es su único. A uno, malos saludos a... Hermosillo Sonora dijo, respétenme que yo soy su maestro de ética, Jesús. Le dice, síganme maestro. Y se voltea y le hace señas, mira. Y Wagner. Como un niño malcriado de la primaria, ¿no? Se voltea a la maestra y le sigue haciendo burla. Así está la parca. Es genial la parca. Bueno, y Wagner no está de buen humor. Y le dice al camarógrafo, ahí arriba, te ves genial. Esta es la pasión. Nuestros respetos para nuestro camarógrafo, ¿verdad? Ahí entre segunda y tercera no es fácil guardar el equilibrio. Y su asistente, pidiéndole más al cubetero. En vez de cuidar... Ahí está, mira. Caballero, ahí lo tenemos para que se den ustedes cuentas. Gracias. Chávez Núñez. Vea cómo trabajan para agradarle a usted. Esto es lo que hace Televisa Deportes Diferente. Y es la parca. La parca. Que está en un vuelo espectacular. ¿Sobre quién? Sobre el de los Tours Silver King. Este es el vuelo que todo el mundo quiere ver, doctor. Efectivamente, sí, polarizó la tensión en este 2009 en el Palacio de los Deportes. 57 minutos de una caída histórica. Un llano brutal y lo escenificaron. Este que es el extraordinario boricua de importación. Y doctor Wagner, amigo de Jesús Zóñiga González. Gracias, doctor Alfonso Morales. Estamos en Monterrey, la bella sultana del norte, donde se vive la pasión. Vamos ahora a Ciudad Madero, donde definiremos todo. Pero Chilpan. Chilpan 5 será para enero del 2010. Próximo año. Efectivo, tú tienes el calendario perfectamente coordinado, Arturo Rivera. Lo mismo que José Luis García, que es el ton tremendo de último gladiador. El calendario galván. El más exacto de la comarca. Es nunca nacía último gladiador. Si lo rinde, gana Latin Over. Dos, dos, tres. Latin Over le gana a Wagner Matías. Mira nada más. Quizá por donde menos esperaba, doctor. Enorme. Latin en su casa y con su gente ratifica su clase. Y le dice Arturo Rivera, dile al oso tamborilero que me mande mis gelatinas con paza. Bailar de puro gusto. De pura alegría. No cabe duda que este Víctor Reséndez. Bien, 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 bien. Mira, Latin. Yo sé que usted es muy buen luchador. Que usted tiene buena experiencia. Pero no abuse. Póngase con uno de su edad. De su anarquía. De su profesión. Es un placer estar con ustedes, señoras y señores, a nombre de Arturo Rivera, a nombre de Dr. Alfonso Morales y todo el equipo que ha mandado por Chava Núñez. Y Manuel Galindo en la asistencia. Un servidor Jesús Úñiga. Los invitamos todos y todos a que se quede en la lucha libre. Triple A sin límite. Un servidor Jesús Úñiga.